¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar hablando de nodos, por supuesto. Hay un par de cositas todavía, un par de cositas, algunas, muchas, que decir con respecto a nuestros queridos nodos. Así que el día de hoy vamos a hablar específicamente, si usted recuerda, el último nodo que vimos tenía que ver precisamente con la parte del UV on Wrap y cómo poner una imagen dentro de un mesh, dentro de un objeto. El día de hoy vamos a ver algo bastante similar, pero que tiene que ver con el color. Sobre todo porque, si usted se recuerda, empezamos a ver precisamente los nodos de color. Por supuesto que hablamos un poquito sobre los nodos de vector y los Bump Maps, pero eso, pues, los nodos de normales, en realidad, no los de relieve, sino que los de normales. Como sea, el día de hoy vamos a hablar sobre los nodos de color, específicamente. ¿A qué me refiero? Pues, precisamente a eso, Shift a color. El color. Vea, tenemos estos. ¿Es necesario verlos todos? Definitivamente no. Solo vamos a ver dos, tres, como mucho. Y vamos a empezar, pues, por el más obvio, el Bright y Contrast, es decir, el brillo y contraste. Si usted ve... Vamos a dejarlo aquí por el momento. Si usted ve, le decía, tiene tanto inputs como outputs, es decir, es un operador. Y, y, la parte central, o, sí, pues, la parte más importante, tiene que ver con el color. Tiene una entrada de color, tiene una salida de color, que, por supuesto, tiene que ir a un input de color. ¿Sí? Fácil, ¿no? Entonces, solo, bueno, lo vamos a poner acá. No hay un cambio porque, pues, todo está a cero. Pero, pero si yo le doy más brillo, vea lo que pasa con nuestro cubito aquí. Obviamente, como se habrá de imaginar, pues, el brillo aumenta. Lo mismo si yo le aumento el contraste, pues, el contraste aumenta. Si yo le disminuyo el contraste, el contraste disminuye. Y lo mismo pasa con el brillo, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es como que lo más obvio, ¿verdad? Pero, pues, vamos. Por si usted tenía curiosidad de cómo funciona en Blender, pues, bueno, he aquí, he aquí cómo funciona. Ahora, gama. Conecto, conecto. De momento, no hay nada. ¿Sí? Pero si yo aumento mi gama, vea lo que sucede. Si yo disminuyo mi gama, vea lo que sucede. Ahora, si usted se ha preguntado alguna vez para qué sirve el gama, el gama en realidad es una corrección cromática, una corrección de color que tiene que ver con la capacidad de nuestros ojos de percibir los colores. Entonces, nosotros vamos a hacer ciertas correcciones dentro de la gama, gama. ¿Qué más o no es eso? Vamos a hacer correcciones dentro del gama, simplemente para que nuestro ojo sea capaz de percibir ciertos colores que en circunstancias normales no los va a percibir. Repito, esto es una corrección. No es necesario que se haga siempre. Vamos a hacer correcciones gama si a la hora de haber renderizado nuestra imagen o haber digitalizado nuestra imagen, nos damos cuenta de que difiere demasiado de la imagen original. Puede ser, puede ser que sea por el problema del gama. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, obviamente una mezcla de curvas RGB. Miren nomás. Ahora, hay que decir algo más. Aquí yo puedo mezclar, ¿cierto? Y tiene un factor de mezcla. Ahorita está a 50% y ¿qué pasa? Vea, está en blanco. ¿Qué pasa si yo lo pongo azulito? Mira lo que pasa con el cubo. ¿Por qué? Porque tiene un 50%. Si yo le doy todo el factor hacia 1, le estoy dando todo el poder al color de abajo. Si le doy el factor hacia 0, le doy todo el poder al color de arriba que es la imagen. ¿De acuerdo? Por supuesto que también tenemos los modos de mezcla, los típicos modos de mezcla, multiply, por ejemplo. Que, pues aquí lo vamos a ver mucho menos porque está multiplicando todos los, 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 los píxeles, digamos. Sí. O los voxels en este caso, supongo. Está multiplicando el color de base por todos los voxels que hay acá. En realidad son píxeles porque es una imagen plana. Así que por todos los píxeles que tiene nuestra imagen, incluyendo la parte negra. Ya por eso es que usted se da cuenta, el cambio es relativamente poco, mucho menor a si yo utilizo el mix. Vea, si yo utilizo el mix, pues es mucho más perceptible. ¿Y qué pasa si yo utilizo el add? Estoy sumando los, el, el, el valor de cada píxel al valor que tiene el color rojo. ¿Qué pasa si yo pongo subtract? Estoy sustrayendo el color rojo, el valor del color rojo de esta imagen. Y no se diga más. Uno más. Claro, con gusto. ¿Qué pasa si yo pongo invert? Yo creo que usted ya sabe qué es lo que pasa. Mire, vamos a poner aquí una sola vez. Y ahora vea lo que pasa cuando yo coloco el invert. ¡Guac! Exacto. Invierte el color. ¿En qué factor? Pues uno es el 100%, cero es el 0%. Es da, obvio. Pero, perdón, perdón, perdón. Sí, lo sé. Capitán obvio. Pero bueno, ahí está. Ese es el invert. Solo déjenme ver cuánto llevamos. Sí, ya es momento de ir cortando. Y solo para dejarlo picadito lo vamos a poner en Hue Saturation. Vea lo que pasa. Es una belleza. La saturación es en realidad la capacidad de tener saturación de color. ¿Qué pasa si yo le pongo cero? Exacto. Queda sin color. El 1, como usted se imaginará, pues es el 100%. Si le doy más es una saturación exagerada. ¿Ya? El 1 es como quien dice el balance. Perfecto. Hue, vea. Es básicamente, si usted lo quiere ver de alguna forma, es la temperatura de mi imagen. Va de 0 a 1. Desde lo más caliente hasta lo más frío. En realidad, la parte, el 0.5 es el normal. El 0.4 y el 0.6 son las áreas más calientes. Y finalmente, el valor. El valor tiene más que todo, tiene sobre todo, perdón, que ver con la parte de la brillantez del color. El color sigue siendo, digamos, el mismo color dentro del mismo rango de color, pero está más cerca del blanco o del negro. Dentro de la rueda de color. ¿Sí? Así que, pues nada. No quedamos acá. Esto tiene que ver, repito, con los nodos de color. Esto es exclusivamente nodos de color. Así que si es la primera vez que usted viene por acá, pues sea bienvenido, sea bienvenida. Que bienvenida, bienvenido. Pero quédese. Suscríbase, que es completamente gratis. Y, pues, estos videos los hago por lo menos un par de veces a la semana. Así que, pues nada. Espero que les sean de utilidad. Si usted cree que también le puede servir a alguien más, pues dele like y compártalo. Porque no es nada más importante que compartir conocimiento. Le dejo algunos links aquí en la caja de descripción. Las redes sociales, por si usted me quiere seguir por ahí. También le dejo mi Patreon, por si usted se quiere convertir en uno de mis amadísimos benefactores. Gracias, si es que quiere y si es que puede. De verdad, no se imagina cuánto me ayuda y cuánto necesito la ayuda. Así que, gracias, de verdad. Y también le dejo un par de links para... Si usted quiere comprar mi libro Cuentos desde el Desempleo, pues lo puede comprar desde el link que le dejo aquí abajito. Y si usted quiere leer mi libro online gratis, pues también lo puede hacer desde el link que le dejo aquí abajo. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces, larga vida al software libre. Gracias. 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 Gracias.